Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hemos regresado Hoy nos encontramos en un gran evento que se llama Summer Meet Hay unos autos de otro nivel Ya pueden ir viendo por ahí a unos cortitos Ya saben gente No olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido Increíble Miren nada mas aquí escondidito Esta belleza Un Corvette Totalmente espectacular En su color negro pillano Miren nada mas Sus rines Ahí bien puesto Un auto super bacano gente Aquí lo tenemos Miren nada mas su diseño Ahí super Super chevere el auto para que Además si se puede lograr apreciar algo al interior Totalmente en color rojo Para que marque una diferencia super abismal Con el contraste que hace con el negro Miren nada mas suerte 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 Mi nombre es Marcos Salazar y soy el propietario de este carrito, lo construimos con mi hermana, en honor a mi papá que falleció y compró este carro en vida, a este carro lo hemos modificado, hemos puesto un motor J05 del FB4, turbo intercooler, que le funciona todo, tiene dos baterías, tiene frontal, caja de 5, tiene sistema de aire incorporado, freno mixto, doble llanta atrás y prácticamente es restaurado desde cero, del Ford solo nos quedó el chasis y la carrocería, es un camión, y no, FB4 del 2003. Gracias por ver el video.